Bueno amigos, amigas, miren. Acompáñenme a hacer este arroz verde delicioso, muy fácil y delicioso. Bueno, aquí les voy a explicar cómo hago mi arroz verde. Vamos a agregar una cucharada de mantequilla o margarita, lo que ustedes deseen utilizar. Y un chorrito de aceite. Yo le voy a echar aceite de oliva. Entonces vamos a dejar que se derrita bien la mantequilla. Entonces aquí vamos a sofreír un cuarto de cebolla. A sofreír un cuarto de cebolla para hacer nuestro arroz verde. Muy rico y súper fácil. Puede ser para navidad, para fin de año o para cualquier ocasión que hagamos hacer este arrocito verde, que es muy delicioso. Bueno, aquí vamos a agregar una cucharadita también de pasta de ajo. Si ustedes desean agregarle el diente de ajo, o sea, el diente de ajo picado, voy a agregar dos dientes de ajo picadito. Entonces, ahí vamos a dejar que se sufría bien. Así va nuestra cebolla. Tiene ya dos minutos sufriéndose con la mantequilla y el aceite de oliva. Tengo una taza de arroz que ya lo tengo lavado y escurrido. Lo vamos a sofreír. Mientras se sofríe nuestro arroz, vamos a licuar todos los vegetales para que nuestro arroz sea verde. Miren, aquí tengo perejil. En una taza de perejil, miren, que lo vamos a agregar aquí a la licuadora. Ya está lavado, lo he desinfectado con una tapita de vinagre. Tenemos también albahaca, miren, como unas 10, 12 hojas de albahaca. Y un cuarto de pimiento o chile dulce, como ustedes lo conozcan. Así que le vamos a agregar dos tazas de agua y vamos a licuar esto. Y vamos a colar todo lo que licuamos. Vamos a colar bien. Para hacer nuestro arrocito verde. Delicioso, muy fácil. Miren, entonces ahí lo dejamos. De 15 a 20 minutos. Para que se nos consuma el líquido. Vamos a agregar poquita sal. Lo calificamos, la sal. Algo que les iba a decir, me estaba olvidando. Le agregamos una cucharada de mantequilla por cada taza de arroz. Listo. Ahí dejamos que se nos consuma todo el líquido. Bueno, miren, así va nuestro arroz. Se está secando todo el líquido. Entonces ahí ya no lo movemos más. Y lo dejamos por unos 15 o 20 minutos. Y ya va a estar nuestro arroz. Tapamos. Bueno, ya han pasado 15 minutos y nuestro arroz ya está. Solamente 15 minutos porque es una taza nada más de arroz. Entonces, vean, nos ha quedado así, sueltito. Miren. Vean, delicioso nuestro arroz. Nuestro arrocito verde. Así nos ha quedado nuestro arroz verde. Muy rico, muy fácil. Espero que lo hagan. Bueno, nos vemos hasta el próximo video. What if I say, I know, you know. What if I...